Es mucho muy conocida y muchos piensan que son las adelitas. Estas mujeres no son, sí son revolucionarias, pero no son adelitas. Son prostitutas de victoria de la huerta al servicio de sus soldados. Para que se den una idea sobre esta fotografía, la mujer que está luchando en la revolución, pasamos al ejercicio, está armada con sus cananas y con sus balas. Estas sí son revolucionarias, comúnmente llamadas adelitas. Pero adelitas, ¿por qué? Viene por el nombre de Adela Pérez Velarde, que es una enfermera que está del lado de Francisco Villa, donde cura a los soldados. Ahorita la vamos a ver, pasamos a ver. Aquí está Adela Pérez Velarde, la delita. Ella, aparte de echar bala y todo, también forma parte de los grupos de salud de la División del Norte. Ella cura a un mayor, de nombre Antonio Villarreal, se enamora, ella le escribe, perdón, él le escribe a ella el corrido de la Adelita. Por eso dice que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Queda muy enamorado, se comprometen, se van a casar. El mayor, después de que lo juera Adelita, hace otra batalla y muere. Ya no se casaron, Adela se casó con otra persona y tuvo descendencia. Pero al hablar de ella, déjenme decirles que la pongo a ella primero como referencia. En 1935, el gobierno solicita a todas las mujeres y a todos los hombres que estuvieron en la Revolución presenten documentación para ser inscritos en la Secretaría de la Defensa. Muchos hombres acreditan y esa acreditación tiene que estar firmada por los generales donde estuvieron peleando de manifestar a las batallas, las fechas, etc. Las mujeres, mil y nietas de ellas, entregan documentación, pero solo 450 pueden acreditar de esas mujeres que formaron parte del movimiento revolucionario. Esos expedientes están en la Secretaría de la Defensa. Pero en la Defensa existe un apartado donde en un nicho tienen a las cuatro más importantes. Adela Pérez Velarde es una de ellas. Pasamos a la piscina. La otra es Valentina Ramírez, también del lado de vista, es de Tamazula Durán. Y ella tiene un grado como coronel. En primera instancia, Francisco Villán nunca quería a las mujeres en la división del orden. De ser que las mujeres le iban a quitar sentido a la vida de los hombres o que los iban a distraer. A la muerte de uno, de un marido de alguno de ellos, todos los demás iban a estar peleando para ver quién se quedaba con la mujer. Francisco Villán las acepta primero, mal dicho, era su palabra, que asumieran el papel que la naturaleza les había dado. Es decir, que sí que eran para cocinar, para lavar, para cuidar a los hijos. Posteriormente, si ustedes se fijan, por ejemplo, en las personas que estuvieran aquí cantando, los vestidos zampones que tienen y que llegan hasta acá abajo, es la vestimenta de las adelitas. Francisco Villán agarraba a las mujeres y en los dobladillos les metía documentos, armas o balas. A ellas nunca las registraban. Ese fue el primer papel importante dentro de la revolución del lado bendista que tuvieron de la dimensión mayor.